Mallorca Island Festival Muy contento porque realmente se acumula la gente toda delante se crea un ambiente de fiesta espectacular y la gente está súper entregada y se lo va a hacer súper bien Mando a la gente con la música, bailen, que salten, que salpiquen, que tapoten de todo tipo La intención es hacer que los chicos se lo pasen bien, que disfruten, que bailen, que salten, que canten y que acaben reventados y que mañana se acuerden de mí Lo pasas muy bien, hay un montón de gente y es un buen momento para intimar con los otros institutos conocer gente nueva y bueno, quién sabe lo que puede surgir Gracias por ver el video